Dime, disfrutas como yo me lo disfruto Sentir que estamos fuera de este mundo Con esta nota fuerte te confundo Bailando y vibrando nos vamos Dime, dime, dime Listo prohibido y absoluto Estás escuchando, cambia Que es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo más Yo no me quiero, dámelo, 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 dámelo Dámelo, 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 dámelo Olha para o lindo amor, querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor Estás escuchando, Jean Guiani Dámelo, 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 dámelo Bailando y dólar Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo É하기 lúordes de nada Estás escuchando, té, 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 té.. O monjeito equipo Ma qué? Buen ne, huya ya de volo Ma qué? Buen ne, u un bisela Ma qué? Buen ne, una anda puma Ma qué? Ma, ma, ma qué? Que, 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 que... 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 Que, 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 que... Que, 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 que... Que, 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 que... Down, 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 down 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 Down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Báílame así, tiempo a mi lado, baila que el ritmo se siente pegao Te miras a mi, te miro yo a ti, cada vez es más fuerte lo puedo sentir Tantas ganas de besarte, de sentir tu piel, baila que te quiero ver Báila que te quiero ver Báila duro